¿Cuál es tu experiencia en el programa de Jóvenes Talentos? Mi experiencia ahora mismo en el programa de Jóvenes Talentos me parece muy positiva y muy enriquecedora porque tienes la oportunidad de pasar por diferentes departamentos durante un periodo de tres meses y poder descubrir cómo trabajan y cuáles son las funciones de cada uno. ¿Cuál es tu experiencia en el programa de Jóvenes Talentos? Actualmente me encuentro en el departamento de formación y me dedico a impartir cursos y a la actualización de la documentación que utilizamos para ello. Mi vida desde que empecé Master GIS ha cambiado en cuanto a que ahora mismo me encuentro trabajando en una empresa que tenía muchas ganas y en que tengo muchos más conocimientos sobre la tecnología GIS que hace un año. A los alumnos que están pensando en realizar el Master GIS de ESRI les diría que no lo piensen mucho más y que den el salto. Es muy buena oportunidad, no solo a nivel laboral, sino a nivel de conocimientos. Es el mejor sitio donde os podéis formar en la tecnología de los GIS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!